Lo que más quiero agradecer al Señor de la Navidad, a que ya voy a explicar los temas, y también quiero decir que yo me estoy acostumbrado de acá, en este lugar, la primera que llegué, y me agradezco a mi la última que se va a ir, por la vida, por la falta de recordar, y porque quiero hacerle recordar las palabras de un siervo anterior, de la línea que dice, hasta acá nos hay un hombre de hogar, y sabemos que hasta acá nos estamos en vida, con la luz ya nos permitió llegar hasta ahí, pero estoy muy contenta, y agradecida a que la mamá le dimos, y a mi puñado, él, que lo aprecio mucho, y a mis puñados y a mis sobrinas que están allí también, con mucho esfuerzo, con un sacrificio para compartirlo, que estamos nosotros, también apreciamos los miembros, los precios, las preciosas comidas que ellos han preparado, los precios, los precios, las precios, las precios, gracias a mi hermano, la existencia, gracias a mi hermano, la participación, y a su técnica, y a mi hermano, la participación, en su corazón.